Hola amigos, buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para los próximos días, ya para el fin de semana, para este día de la Virgen que se acerca. Hoy tendremos la noche más fría, posiblemente sería la noche más fría de la semana y mañana temprano incluso sería el amanecer más frío, esto porque vamos a tener los efectos más intensos de esta masa de aire polar sobre la región, ya conforme pasen los días se va a ir modificando la masa de aire obviamente y las temperaturas van a ir aumentando, sin embargo todavía la noche y el amanecer va a haber heladés, incluso el día de la Virgen podría haber heladés e incluso hay que tomarlo muy en cuenta, se incrementa la posibilidad de niebla si eso se toma en cuenta, ¿por qué? porque pues hay algunas situaciones, viajes para el día de la Virgen en carreteras, torchistas y pues la niebla resulta ser algo peligroso, te lo voy a explicar la situación. En la imagen satélite pues no tenemos nada significativo, algunos nublados bajos, aire húmedo, de hecho la evaporación del océano, estas nubes las que ustedes ven, pues es lo que al final empieza a modificar la masa de aire frío en la región, empieza a aumentar la humedad y vemos que pues de todas maneras no genera tiempo significativo, nubes bajas, de poco desarrollo vertical, cuando mucha alguna llovizna, también vemos cruzar en algunos cielos en el centro del Golfo de México, estos estados son chorros de tropical que tampoco generan tiempo significativo, vamos a tener tiempo estable prácticamente hasta el fin de semana sobre la región, esta es la carta de pronóstico para mañana jueves, la masa de aire polar continental, el proceso de modificación sobre la región del Golfo de México, sobre la península de Yucatán, sobre las islas del Caribe y vemos que pues cuando muchos se podrían dar algunas lluvias en Chiapas, Tabasco, en Norte de Centroamérica por la entrada de humedad desde el océano Pacífico, pero pues nada significativo, ya para el día viernes más de lo mismo, la masa de aire polar continental ya modificándose lo suficiente, de hecho llegan secas, llegan secas a la región y por eso son frías y pues como están actualmente reposando, sobre el océano, sobre el Golfo de México, sobre el parte del Atlántico, sobre el Caribe, empiezan a adquirir sus características y empiezan a modificarse, por eso con el paso del tiempo ya pierde intensidad la heladez y ya empieza a haber pues un incremento de la humedad y un incremento de la temperatura, ya empezaría a llegar igual a la humedad hacia Centroamérica generando algunas lluvias en Nicaragua, Honduras y también seguiría la probabilidad de algunas lluvias en la zona sur del país, en Chiapas, y para el día de la Virgen, para el día de la Virgen vamos a tener igual una condición similar, vamos a tener pues todavía noches, mañanas frescas, aunque ya las temperaturas por la tarde un poco calurosas, la masa de aire todavía dominando, aunque, aunque va a haber cierta inestabilidad en Centroamérica y Oriente de la Península que podría generar algunas lluvias, principalmente en la región oriental de la Península, lluvias ligeras, nada significativo, lluvias ligeras, y pues la entrada de humedad desde el Caribe, que pues al condensarse con las temperaturas bajas va a generar nieblas a partir de este fin de semana y estas nieblas pues hay que tomarlas en cuenta, pues van a algunas carreteras y pues obviamente disminuye la visibilidad y pues esto resulta ser algo peligroso. Un nuevo frente frío estaría llegando para este 12 de diciembre a la parte noroeste del Golfo de México, todavía los modelos, algunos muestran que podría llegar a la península en la próxima semana y otros que se estaciona antes, hay que definir en los próximos días si este sistema frontal va a llegar para la próxima semana. Mientras tanto, ¿qué tanto frío va a haber en el transcurso de las próximas horas? Pues tenemos que mañana podríamos amanecer en el segundo nivel de heladez que es el nivel de temperaturas de entre 5 y 10 grados Celsius en la región sur, la región incluso suroccidental del estado de Yucatán, parte oriental del estado de Campeche y parte occidental del estado de Quintana Roo y mientras que en el resto de la región, incluyendo la ciudad de Mérida estaríamos en el primer nivel, el nivel 1 de heladez que sería temperaturas entre los 10 y los 15 grados Celsius así que en una extensa zona, en un azul más claro nos muestra que según el nivel de heladez, de 5 a 10 grados podrían haber valores en toda esta región y a partir del día viernes, el día sábado ya los rangos de heladez serían el primer nivel, de 10 a 15 no se descarta que todavía hayan algunas temperaturas por debajo de los 10 de manera puntual pero de todas maneras se va a seguir sintiéndole heladez así que este es mi reporte, les deseo una excelente noche Agradecemos a nuestros patrocinadores 24 grados, aires acondicionados Dinero inmediato, tu aliado efectivo Construir comienza en ConstruPak Mericolor, pintura garantizada para el clima del sureste Mosaicos Tsununkan, mosaicos artesanales de pasta para muros y pisos Mosaicos Tsununkan, mosaicos artesanales de pasta para muros y pisos